Guajira de cantar, canta con emoción una bella canción Mi Guajira con tumbao Mi Guajira con tumbao Desde muy lejos llegó a este cantar algo criollo que quiere exclamar si quiere gozar al bailar oye un ritmo cha-cha la cadencia de un son Mi Guajira con tumbao Mi Guajira con tumbao No hay más que hablar Ten cuidado con el tumbao No hay más que hablar Ten cuidado con el tumbao No hay más que hablar Ten cuidado con el tumbao No hay más que hablar Ten cuidado con el tumbao Música ¡Vamos! 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 Gracias.